Ya es jueves, banda, el cuerpo lo sabe y por supuesto la información deportiva también. La Liga MX en este momento está apostando por la experiencia de sus jugadores y por eso, tomando en cuenta a las otras cinco ligas grandes del fútbol, como también la MLS, pues básicamente en este momento la Liga MX es la segunda en promedio más alto de edades, con un promedio de 27.4 años y por supuesto esto ha llamado mucho la atención, no solamente de los jugadores, sino también de los diferentes equipos, porque muchos quieren estar en el fútbol mexicano. Ya se reveló la lista de los cinco nominados para llevarse el MVP de la temporada 2022-2023 del mundo de la NFL. Dentro de ellos está Josh Allen del equipo de los Bills de Buffalo, Justin Jefferson de los Vikings de Minnesota, Joe Burro de los Bengals de Cincinnati, Hallen Hurts del equipo de los Eagles de Philadelphia y claro, Patrick Mahomes del equipo de los jefes de Kansas City. ¿Quién se llevará a este gran galardón? No se lo vaya a perder. Para los amantes del deporte ráfaga y por supuesto de la comodidad, en este momento acaban de hacer una super mega alianza con la empresa de Crocs, para sacar estos diseños que solamente son únicos y especiales. Tú ya los puedes conseguir a través de las plataformas digitales, vas a poder modernizarlos o pues vestirlos de la manera en la que tú gustes, dependiendo de tu equipo favorito, pero también puedes comprar algunos artículos aparte, como los charms, para que los puedas ir poniendo a tu gusto. Así es que ya lo sabes, no pierdas el estilo y por supuesto siempre calza con comodidad. Esta y mucha más información, no te la pierdas, solamente la encuentras aquí, para ti.